Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la gente lo está descubriendo y viene creciendo de una forma realmente muy interesante. Y son los propios operadores de cable los que nos están recomendando con otros operadores de cable. Y esto hace que el canal esté muy bien, esté muy sólido. Tenemos todo el tiempo, estamos haciendo productos nuevos. Hemos filmado en el Teatro Colón, hemos filmado en el Teatro Solís en Montevideo, que tienen eventos muy buenos. Y la verdad que con muy buena recepción de la gente. Tenemos la página web de Alegro, donde la gente permanentemente se está comunicando y agradeciendo o pidiendo. La verdad que está muy bien. Y el canal, desde el punto de vista de la distribución, está creciendo muy bien. Está bien en Argentina, está en, bueno, en Cablevisión. Cablevisión tiene rating, hace rating propio de sus canales y el canal está permanentemente en ascenso. Esto nos da mucha satisfacción y quiere decir que vamos por el camino correcto. En Uruguay estamos muy bien, en Chile estamos creciendo. En general, bueno, te hablo del CONOSUR, ¿no es cierto? ¿Vos lo trabajás solamente para CONOSUR o te escuchas? Cuando aparece alguna opción interesante, un poquito más arriba, muchas veces yo me he ocupado de ponerlo en Perú. Y ahora surgió, estamos entrando en Panamá, que no es CONOSUR, pero, bueno, hay operadores muy grandes que nos van poniendo en distintos lugares. Estamos contentos, estamos contentos. La verdad que estamos creciendo y estamos contentos. Y el producto es realmente muy bueno. Así que, bueno, bien. ¿Y el NICHO es bien? Sí. Eurochannel, que es... Ella es ella. Eurochannel ya está grande, ha crecido bastante. Está muy bien, está sólido. Con muy buena producción de películas. Tenemos ciclos, diferentes ciclos. Estamos haciendo ciclos de productos de cine, de cortometraje. Entonces, nos envían los sellos de las películas, nos envían cantidad de material, de cortos, los empaquetamos y a lo largo de una hora o dos horas pasamos cortos de un determinado tema. Y la verdad que está funcionando muy bien. El canal está muy bien distribuido. El canal, ahora, no lo hago yo, pero digamos, está, aunque parezca casi gracioso, está teniendo muy buena repercusión en Europa. Y hay distintos países de Europa que están tomando el canal y están sorprendidos por sus propias películas que nunca habían visto. Está bueno, es perfecto en su tierra. Exactamente, exactamente. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos, bueno, como vos sabés perfectamente, de las mejores películas de Europa, no todas son nuevas. Tenemos distintos ciclos de películas. Y la verdad que con muy buena receptividad de parte de los operadores de cable en primera instancia y del público también, también con una página web que es de mucho intercambio permanentemente entre la gente. Cada persona, cada abonado de cable, y no importa el país que sea, que se conecta con la web del canal, inmediatamente recibe respuesta. Tenemos gente que está solamente para contestar correos, este, y el Facebook y todas las redes sociales funcionan muy bien. Estamos contentos. Está cambiando un poquito la industria. ¿Estás trabajando solamente con operadores de TV Paga? ¿Hay algún ISP, algún IP? No, ISP y IP no. Sí, estamos con material para BOD, para OTT, sí tenemos material, ya hay operadores de cable que ya nos han pedido y empiezan a poner parte de nuestros productos, del catálogo. Pero lo vamos haciendo progresivamente, estamos haciendo de a poco, porque para nosotros también toda esta movida de la industria es nueva. Creo que todos nos estamos acomodando un poco. Creo que... En su momento, Alegre, sí, no, era otro canal parecido, no era Alegre. Había lanzado así como un canal BOD, un canal a la cara, tal. No era Alegre, no me acuerdo, el verdadero nombre no es, no mezcle. Porque nosotros estamos con una buena cantidad de material y nos pasa que en Uruguay hay mucha gente que consume el material suelto, por ejemplo. Y la verdad que a mí personalmente me ha sorprendido, porque yo soy de los que todavía sigo apostando por los canales lineales. Gracias. Creo que todavía hay para varios años de canales lineales. Yo creo que sí, la convivencia va a seguir. Entiendo, la conveniencia, la conveniencia. Hoy, viste los dichos esos, esto es coba nueva va re bien, todo, pero no todo lo que reluce es sol. Por supuesto, por supuesto. Y hay cosas que así como avanzan... Hay marcas muy fuerte que están viniendo, pero creo que... Pero muchos así como vienen, se van. No, sí, sí. Ya increíblemente, supuestamente el mundo de la cepa es imbatible, era todo, pero ya hay casos de apps que han censado. Por supuesto, por supuesto. Yo, este, charlando hace... Porque están dando pérdidas. Pero claro. ¿Y cuánto tiempo se puede mantener un producto que da pérdida, pérdida, pérdida? Uno, una cantidad de tiempo lo puede mantener, pero después dice, esto no funciona. ¿No? Yo, este, charlaba hace un rato con un operador de cable y hablábamos de Netflix y de todas estas cosas y me decían, son videoclub. Yo creo que lo básico y lo más importante es tener buenos productos lineales. Y después, cuando querés ver una película, como hacías en alguna época de tu vida, que ibas al videoclub y comprabas un caseto, un magazine o alguna cosa de ella, y esto va a terminar transformándose en lo mismo. Un alternativo, un complemento. Y yo creo en eso, ¿eh? Un complemento.